Muy buen día, amigos de Bruno Noticias, transmitiendo para ustedes desde Santa Ana, Pacueco, en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, lugar en donde se registró un percance vial en lo que es esta carretera federal 1110, tramo La Piedad-Pénjamo, a la altura del puente Guadalupe, aquí en donde inicia precisamente la zona federal de lo que es este tramo carretero. En este lugar se impactaron una camioneta tipo minivan con placas del estado de Guanajuato, que la cual tiene un impacto lateral en la parte del conductor, mismo que, bueno, circulaba en dirección Pénjamo, al igual que una camioneta pick-up negra. Esta camioneta que vemos aquí en el frente choca, tiene el golpe en la parte delantera izquierda, lo que sería, lo que nos comentaban ahorita algunos elementos aquí en el lugar. Es un choque por corte de circulación en donde la persona, el conductor de esta unidad, pues se encuentra en el lugar, se encuentra, pues, un poco desorientado, ¿no? Por el impacto, bueno, más que desorientado, es una situación de nervios de lo que tiene esta persona, una situación como consecuencia de los hechos. En el lugar ya estuvieron presentes, aparte de elementos de seguridad pública municipal, estuvo presente también la unidad de urgencias médicas de Santa Ana, quienes atendieron a la conductora de esta unidad, de la camioneta blanca, de la camioneta tipo subblanca, quien fue trasladada en la unidad hacia el Hospital General de la Piedad para ser atendida. Los dos vehículos quedaron en el carril contrario, fuera del carril contrario, en el acotamiento. Se nos dice que los dos circulaban en dirección Pénjamo. Y, al parecer, esta, pues, parece que hubiera intentado meterse hacia su lado izquierdo, momento en el que se da el percance, porque la camioneta trae el impacto del lado derecho, en la parte frontal derecha. Eso es lo que se ve aquí en el lugar. Y, bueno, pues, están aquí en el lugar, en espera, a la espera de que llegue elementos de Guardia Nacional, División Caminos, para continuar con las diligencias, que sean ellos quienes realicen los peritajes correspondientes y determinen cómo se dio la situación y que ellos sean quienes realicen el deslinde de responsabilidades. Además, están a la espera, pues, obviamente, de lo que son los servicios de la agencia de seguros para que puedan continuar aquí con los arreglos. Vemos aquí a la persona, al conductor de la camioneta, quien, pues, parece que sí presenta algunos golpes, pero, pues, parece que no quiso ser atendido en el momento. Es lo que tenemos aquí en este lugar para los, para quienes hacen favor de seguirnos en Brunoticias, transmitiendo desde Santa Ana, Pacueco, Guanajuato, municipio de Pénjamo, en la carretera federal 1110, Ricardo Rodríguez. Buen día, buen fin de semana.